Ha hecho un buen partido, no ha sido brillante, pero es cierto que tampoco el partido le ha beneficiado. Creo que ha sido el partido de los que ha jugado Las Palmas fuera de casa donde ha creado menos ocasiones de gol. Y por eso el partido de Perea no ha sido brillante, pero porque tampoco el equipo le ha ayudado mucho. ¿Y si han visto algunos detalles que luego comentaremos que nos hacen pensar de que el equipo ha cambiado en su forma de entender el juego ofensivo? Sí, yo creo que el error que tuvo el equipo en Salamanca de jugar con esa defensa tan adelantada, hoy yo he visto dudas en la defensa a la hora de jugar el balón. No se adelantaba tanto para evitar precisamente dejar ese espacio. Y lo que provocó durante la primera mitad fue que el equipo se hiciese muy largo. Había mucha distancia entre la defensa y la línea de ataque. Y eso al final propiciaba este tipo de jugadas. Es un equipo totalmente largo. Un mal equipo el Celta para tener ese problema. Claro, y el Celta es un equipo que a la contra disfruta. Te ataca con cuatro futbolistas, el resto defiende, pero es que estos cuatro futbolistas son Trasorra, son Quique de Luca que es el que centra, es David Rodríguez. Y en este caso la mala suerte que Barbosa desvía ligeramente el balón y Aitami hace el gol en el proyapuerto. Realmente el propio de portería a los 11 minutos después de que viéramos el gol anulado, pero bien anulado a Javi Guerrero. Sí, además el Celta cuando se te pone ya por delante del marcador, es un equipo muy, muy peligroso. Porque te da el balón y lo que hace es presionarte para salir muy rápido y además tiene los jugadores ideales para ello. Hubo buenas intervenciones Mariano Barbosa, ahí ante David Rodríguez, saliendo para forzar el disparo del delantero. Al final casi todas las jugadas son muy parecidas, acaba jugando siempre por banda y cuando juega por dentro pues era casi siempre Trasorra el que tenía la iniciativa. Sin duda es un equipo complicado hoy el que se ha enfrentado a esta unión deportiva. Un buen futbolista de Trasorra que además está en un estado de forma extraordinario. Remate de Perea, no era fácil sacar ese remate. Es una muy buena acción del colombiano, se adelanta bien al central y está a punto de sorprender a Falcón. La pena es que el segundo punta no llegara a ese rechace porque hubiera sido gol. Ya veíamos como enseguida el Celta montaba una contra. Aquí otra feliz intervención del portero argentino de la Unión Deportiva. Sí, es un partido y un equipo muy parecido al Valladolid, en el sentido de que te hace mucho daño cuando te roban y en cambio ellos no circulan mucho atrás y eso no te permite a ti nunca robarles ni cogerles mal colocado. Son equipos que exigen mucho al contrario para derrotarles. Aquí hace un pase magnífico Javi Guerrero, pero Perea, aparte de fallar, estaba en fuera de juego como vemos. Y fue de las poquitas opciones que tuvo el colombiano junto con el remate que veíamos anteriormente y que fue un buen remate. Aquí va a tener una ocasión Vicente Gómez, que formó en el centro del campo, disparó con la zurda que sale rozando al palo. Vicente está haciendo muy buenos partidos, está dando buen nivel. La pena es que le toca siempre sustituir a Jocico y no es de las características del manchego. El fútbol está más dinámico y Jocico hace un papel que ahora mismo las palmas no tienen sustituto claro para el manchego cuando falta. Hubo cambio en el segundo tiempo de inicio, entró Arminche por Pedro Vega, vemos a Juan Luna Slava, bastante comunicación con Paco Gémez. La segunda parte salió bien las palmas, los primeros 10-15 minutos fue mucho más agresivo, generó varios cornes, varias jugadas de peligro. Aquí está a punto Vicente Gómez de contactar, hasta el final se señaló fuera de juego. Se asustó un poquito también, fue protegerse ante la salida del portero. Claro, dio, dio, salía Falcón y se quiso proteger. Y como el Celta no era capaz de hacer el 2-0, pues la verdad que había momentos donde se podía llegar a empatar porque el partido estaba todavía en el aire. Lo que ocurre es que el Celta siempre que robaba salía con mucha velocidad y con mucho espacio. A mí que además de tener la desgracia de meter un gol en propia puerta, vivió su quinta amarilla y no estará contra el Jerez. Luna tenía ahí un medio, Luna Slava, un medio lío con los cables, la batería, los teléfonos. Sí, es complicado cuando el entrenador te está llamando. Paco gritando en el otro lado. Y es una pena, ¿no?, que se haya perdido Paco estos partidos. Paco, un poco rodeado de amigos en el palco, ¿eh? Sí, una situación un poco extraña, ¿no?, ver un entrenador rodeado de gente que no es del club, supongo que sean familiares, porque creo que su residencia está en La Coruña, su familia la tiene allí. Veíamos una ocasión de Vicente Gómez, un cabezazo arriba. En el Deportiva, a pesar de que el Celta estaba teniendo más peligro, mantuvo la sensación de que podía empatar en esta fase del partido. Sí, aquí Javi Guerrero llega, pero llega justito y vemos cómo además pidió el cambio en ese estiramiento que tuvo. No es cierto, nos han comentado que en principio se le reemplazó por precaución, es una lesión que se le repite bastante a los discretiviales, a Javi Guerrero, que en principio y a falta de la prueba definitiva no parece que sea importante. Ojalá, ojalá, porque Javi es importantísimo, además en estos momentos donde hay tantas bajas, no perder a ningún futbolista más. Desde aquí, Tras Zorras, que remata con demasiada suavidad y eso permite a Barbosa hacer un paradón. Y esta es la jugada del segundo gol. David Rodríguez cede bien atrás a Joan Tomás, que acababa de entrar y hacía el 2 a 0. La jugada es maravillosa, viene desde la banda derecha y al final Tras Zorras mete un buen balón a David. David, en lugar de lanzar, juega atrás y Joan Tomás hacía el 2 a 0. Nos ha faltado una jugada, un saque de falta de Cejudo, que ha despejado el cuarto de meta. Bueno, Paco ya tenía poco más que ver en un encuentro que la Unión Deportiva de Las Palmas perdió. Cuarta derrota del conjunto amarillo en las 15 jornadas de liga. El hecho de que el Celta haya aprovechado una jugada que ha sido el primer gol nuestro, que no lo hemos metido en nosotros, y que le ha dado esa tranquilidad de ir por delante en el marcador y que a nosotros nos ha ido faltando con el paso del tiempo. Es una jugada desafortunada, que yo creo que le ha dado un premio que tampoco se había merecido. La primera parte sobre todo, y la inicia de la segunda ha sido muy competida, ha sido por los dos lados un partido muy igualado. Pero bueno, como esto lo que se trata es de meter goles, al final ya cuando hemos tirado a toda la gente arriba y demás, sabíamos que era normal que el Celta nos pillara en alguna ocasión, lo cual ya no nos importaba, porque lo que necesitábamos era marcar y de ahí, bueno, que se haya ya una victoria y darle enhorabuena.